Buenos días, baracaldesas, baracaldeses. Pues una vez más, estamos ya de nuevo en otro año y aquí continuamos. Este año, 2023, comenzamos de nuevo nuestra andadura. Cuando está a punto de cumplirse cinco años desde el 15 de enero del 2018, se formó esta plataforma de pensionistas de Baracaldo en esta misma Errico Plaza. Mucho ha llovido desde entonces y mucho hemos pateado las calles defendiendo nuestros derechos en materia de pensiones principalmente. También hemos criticado y defendido numerosas veces nuestros derechos a una sanidad pública y gratuita supuestamente, pero esta gratuidad no es así, tal como suena. La gratuidad es simplemente que los trabajadores aportamos un dinero por medio de impuestos y demás cuantías y los que no, pues también tienen derecho a ella. O sea, la gratuidad no es tal, porque la pagamos todos, para todos. Así como nuestro derecho a ser atendidos en las administraciones públicas y en las entidades financieras de manera presencial y digna, señores banqueros. Al parecer, hoy en día algunos consideran que el haber conseguido que el actual gobierno de coalición respete las revalorizaciones de las pensiones con el IPC es motivo de celebración después de cinco años de lucha. Pues bien, para esta plataforma de pensionistas no existe ningún motivo de celebración, sino todo lo contrario. Las subidas porcentuales para todas las pensiones, tomando como referencia al IPC, es una medida discriminatoria que aumenta la brecha entre unas pensiones y otras. Como ha dicho antes mi compañero, Como siempre, las pensiones más perjudicadas son las mínimas, especialmente las de las mujeres viudas, que pese a todo han trabajado toda la vida criando a sus hijos, manteniendo a su marido debidamente para que el hombre pueda ir a trabajar, porque si se pone malito el jefe no lo ve. Esto no se cuestiona en ningún sitio. Las mujeres han tenido tanto o más valor que el mismo obrero. Tanto o más, porque han estado al frente de su casa ejerciendo como tal, como mujeres luchadoras. Y pese a que hay mucha juventud que no reconoce tal cosa, pero mucha, he estado hablando con bastantes jovencitos, no ven el problema. Ellos simplemente se van, se toman su cerveza, y el que trabaja, el que no trabaja, pues a depender todavía con la cerveza de los padres. Esto es una vergüenza. La juventud se tiene que poner las pilas. La juventud tiene que salir a las calles, hacer huelgas, hacer manifestaciones, para los derechos suyos que vendrán en un futuro que yo lo veo muy lejano, pero es muy próximo para lo que tienen por delante. Y bueno, pues ellos valorarán. Bien, pues bien, para esta plataforma de pensionistas no existe ningún motivo de celebración con esa causa. Y os recordamos también que alguien de esta plataforma, el 15 de enero del 2018, dijo ante las cámaras de Tele7, que si estábamos aquí única y exclusivamente por el IPC, algo iba a ir mal. Realmente, no solamente la lucha se cuestiona en el valor económico, sino en el valor social también. Y que nos movilizábamos por una mayor justicia social y por el futuro de nuestros hijos y nietos, que lo estamos haciendo. Antes de que aparecieran partidos y sindicatos en esta lucha social, lo que formamos parte de esta plataforma lo teníamos claro. Y ahora, transcurrido cinco años, lo tenemos más claro aún. Se nos insertaron aquí partidos y sindicatos, etc., que ahora se les ve la falta o por otro lado. Por lo tanto, desde esta plataforma de Baracaldo apoyamos y apoyaremos a los trabajadores y trabajadoras que defiendan unos salarios dignos, una sanidad pública y de calidad. Y seguiremos insistiendo en nuestras reivindicaciones. Para reducir la brecha de género y la pobreza en las pensiones, equiparación de pensiones mínimas igual a salario mínimo. Es la fórmula. Para evitar que aumenten las diferencias entre pensiones, reparto de las mejoras sin porcentajes. Y gobierne quien gobierne las pensiones y todo lo público se defiende. Y el pueblo informado y concienciado jamás será doblegado. Gracias, compañeros. De norte a sur, de este a oeste, cueste lo que cueste. Bueno, compañeros.